Parece que Uber desistió a la lucha por el mercado chino cerrando un acuerdo de 35 mil millones de dólares con su rival Didi Chuxing. Pero, ¿qué significa eso para la empresa global? El acuerdo pondrá fin a la batalla de miles de millones de dólares entre las dos empresas por cuotas del mercado chino. Bajo los términos del acuerdo, Uber debe entregar sus operaciones chinas a Didi y sus inversores recibirán una cuota de 20% de la empresa china que también va a invertir un mil millones de dólares en Uber. El director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, escribió, Como empresario aprendí que para obtener éxito es necesario oír a su cabeza y seguir el corazón. No tengo ninguna duda de que Uber China y Didi Chuxing serán más fuertes juntos. La semana pasada, China estableció nuevas normas que legalizarán las aplicaciones de transporte, permitiendo que Didi y Uber dominen el mercado y se expandan aún más. Esa es una buena noticia, ya que las dos empresas han tenido dificultades en generar beneficios en el país. Kalanick también escribió en un comunicado, Uber y Didi Chuxing están invirtiendo miles de millones de dólares en China y aún no han tenido ganancias en el país. La rentabilidad es la única manera de construir un negocio sostenible para servir mejor a los pasajeros, choferes y ciudades chinas a largo plazo. A pesar de las dificultades en China, Uber ha tenido una rápida expansión mundial desde su creación. Actualmente los servicios de transporte de Uber están disponibles en 473 lugares, incluyendo ciudades, áreas metropolitanas y algunos estados interiores. En septiembre de 2015, la empresa tuvo su valor estimado en 50 mil millones de dólares. A pesar de estar atrasado en sus negocios en China, Uber obtendrá una gran parte del mayor jugador del mercado chino. El acuerdo también marca el final de sus pérdidas en el país, lo que ayudará a la empresa a pavimentar el camino para una posible oferta pública inicial. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más noticias financieras. Hasta luego. ¡Gracias!